Amigos sean bienvenidos aquí a su canal favorito Plaza Isasaga El día de hoy nos encontramos en Plaza Isasaga 38 Porque les vamos a mostrar todos los artículos dentales que llegaron aquí al piso 9 Vamos a conocerlos, están muy padres Y bueno ya estamos aquí en el piso 9 Nos acompaña nuestro amigo Michel, ¿cómo estamos Michel? Hola, muy bien, muchas gracias ¿Te parece que conocemos tus productos? Sí, claro, mira, cepillos dentales de todos tipos, económicos y bueno, de fibras suaves que es lo que se recomienda actualmente Viene este paquetito de 5, ¿no? De 5 por 40 pesos y también este otro de igual 5 por 40 pesos Cada cepillo viene saliendo en 8 pesos prácticamente Y bueno, viene de colores, ¿verdad? Viene de colores También tenemos aquí blanqueadores dentales que pueden ocupar en casa y también el uso profesional de odontólogo ¿Cómo funciona este? Este tiene una luz que va a ayudar a acelerar lo que vienen siendo los químicos de preóxido de hidrógeno Que hace que el blanqueamiento se efectúe ¿Y es recargable? Y es recargable, ese vale $650 $650 el blanqueador ¿Acá hay otros cepillitos? Aquí hay otros cepillitos de varios tipos Este de $20 pesos que también es muy popular Este por ejemplo que vienen dos en forma de corazón, $30 pesos Ah, muy bien También tienen los geles, ¿verdad? De la muelita Tenemos los geles de la muelita que son como para poder congelarlos e desinflamar ¿Qué cuestan? Cada uno $25 pesos $25 el cada gel ¿Hipopótamo qué es? Sí, es un hipopótamo, ¿verdad? Es para que le puedan enseñar a los odontólogos, los odontopediatras a los odontólogos cómo cepillarse los dientes Ah, ok ¿Qué cuesta ese? Ese vale $2,250 ¿Tienes los espejos también de muela? Los espejos de muela, esos valen $85 pesos por caja de cepillos $950 piezas ¿Esas qué son? Esos son aparatos para tratamientos de conductos Tenemos el área de la endodoncia en odontología Tenemos portadores de gutapercha, puntas de obturación Tenemos ondomotores También tenemos lo que vienen siendo aquí piezas de mano de alta, de baja, aquí en exhibición O sea, aquí pueden ver cuál es la que necesitan y todo, ¿verdad? Exacto, aquí hay variedad de piezas de mano ¿Esas en qué rondan los precios? Van desde los $3,080, me parece la más cara y la más económica, creo que anda en unos $1,100 pesos Aquí también tenemos lo que vienen siendo puntas de gutapercha, de papel y de gutapercha ¿Cómo manejan aquí el mayoreo? Mire, aquí el mayoreo ya está desde una pieza prácticamente Ah, ya es precio final Ya es precio final ¿Y el tema de envíos? Pues ahora sí que se cobra el envío, ¿no? ¿Desde una pieza pueden hacer envíos? Desde una pieza se pueden hacer envíos Ah, muy bien Es correcto Vale Básico dental ¿Todos estos se venden en kits así? Ajá, en kits, es correcto ¿Igual son como para operaciones? Este y este de acá es para que los que se dedican al laboratorio puedan ejercer su práctica ¿Qué cuesta este? Este vale $4,50 Como este silo básico dental, que ese sí lo ocupa el odontólogo para la parte clínica $2,50 vienen con unas curetas de sarro, la pinza de curación, espejo, curetas de sarro y una cucharilla ¿Tienes los cepillos que son recargables? Son los cepillos recargables, sí, es correcto Estos valen $4,80 y estos tienen un mes de garantía ¿Y este igual nada más se carga y ya se empieza? Ah, ya empieza a funcionar, está vibrando No sé si se empieza a acceder a la peoridad, ¿cómo se vibra? Ah, sí Y eso ayuda a funcionar Y aquí te va marcando, ¿no? La función Aquí te va marcando la función Este tiene cinco modos, entonces este cada modo es como adecuado a lo que tú necesitas Sensibilidad, si requieres más fuerza Ok, muy bien También tenemos el cepillo eléctrico para lavar los dientes con agua Este vale $1,160 ¿Este cómo funciona? Este se rellena de agua Ajá Si ya nada más lo enciendes y tiene un chorro de agua Ah Entonces para las personas que tienen brackets o tienen problemas con sus dientes de coronitas Problemas periodontales les puede ocupar mucho ¿Tienen los modelos? También tenemos cráneos de estudio Ajá También tenemos aquí lo que viene siendo un modelo de piel del epidermis También aquí tenemos modelos dentales que vienen siendo de estudio, ¿no? Para los conductores puedan mostrar los trabajos que ellos realizan ¿Esos qué cuestan? $9,80 Otros que valen $6,80 Ah, va variando dependiendo Hay uno más grande ahí con su cepillo Sí, eso es para que estos dentistas puedan mostrar a los pacientes Cómo pueden ocupar la clínica de cepillado correcta Ah, muy bien Y aquí igual otro modelito Otro modelo de estudio, sí Es como para poder explicar los procesos infectivos por caries Cómo afecta la corona clínica ¿Ese es como de colores, qué son? Esos son cucharillas para tomar impresiones Este vale $120 Es también lo que más vienen aquí a comprar los odontólogos ¿Es el que te meten con una masa así como...? Ajá, exactamente, para tomar el modelo Ah, ok También tenemos aquí lo que viene siendo los lentes ¿Esos lentes para qué son? Esos son de cabeza Para que puedas tú tener una mejor exploración de la parte clínica Es un apoyo de luz con lupa Este vale $6,500 Esto es un kit Con seis meses de garantía ¿Tienes las lámparas? También tengo lámparas de fotocurado Estas hay diferentes precios Sí, dependiendo ya, más profesionales O sea, sí que depende del uso, ¿no? Hay de un segundo Hay de... Luego esta es la que más luego veo que usan, ¿no? Esta es una de las que bueno, vienen Y también la que me más me gusta a mí es esta ¿Más pequeña? Pues yo diría que más versátil Ok Puedes ocuparla tanto conectada Y también puedes ocuparla con la carga Es para poder pegar brackets Para poder obturar resinas y otros materiales dentales Así que el odontólogo ya sabe para qué puede ocupar las piezas ¿Rondan los precios? Van rondando los precios de pleno tipo de lámpara Pero van desde los $2,200 a los $850, $950 ¿Esta palita? Es un escapamento integral para poder apoyarse en el estudio de fotografías ¿Pero tiene luz o algo así o estos botones? Tiene la luz, sí Este vale $2,200 Tiene la luz y ventilador Ah, muy bien Porque con la boca se llega a empañar Y ya sin esto se deja de empañar Los escariadores dentales Valen $4,480 ¿El escariador para qué es? El escariador es para la remoción de sarro Este apoya para que el odontólogo pueda eliminar el sarro Que existe en los dientes debido a procesos patológicos Y más que nada por la falta de higiene, ¿no? Tenemos los brackets también Ah, los brackets ¿a cómo? Esos valen $400 También hay unos metálicos chiquitos ¿Las ligas manejas ligas? Las ligas de momento no Solamente el Solamente eso También tenemos aquí un kit anestesia para digital Aplicar la anestesia de manera más correcta Este vale $6,500 ¿Es a través de qué? ¿De una inyección? Sí, es como una carpool como lo conocen los dentistas Ah, ok Pero es digital, ¿no? ¿Y hay varios frasquillos? Hay varios frasquillos para poder así que poner aquí la anestesia Ah, vale Y poder hacer la punción, ¿no? Del analgésico Tenemos aquí la cámara dental Para que el odontólogo se pueda apoyar de tomar fotografías Y de la toma de lo que vienen siendo videos Para poderle mostrar al paciente cómo está quedando su trabajo, ¿no? Es un apoyo más en la práctica ¿Y cómo los ves a través de tu celular? ¿Ah, en Bluetooth? Ajá, es como Wi-Fi Tiene un Wi-Fi que se conecta a tu celular Y con la app ya tomas las fotos Las fotos Las fotos y los videos Está padre ¿Es recargable? Es recargable ¿Esas son como reglitas? Esas son como para poder ver contrastes en las tomas de fotografías Cada una vale $3.50 Micromotores dentales De marca Strom O sea, ¿para qué usan estos motores? Es como un apoyo de igual de laboratorio No la pieza de mano, pero eléctrico Ok Porque el otro funciona con aire y es con la unidad Y esta conectada a la corriente funciona, pero es más que nada para el laboratorio ¿Qué cuesta este y este? Este vale $3.080 y este igual es lo mismo Ah, solo los dos Y este es un vacu para hacer guardas Ah, ok, ¿con este lo haces? Con este lo hacen ¿Qué cuesta esta? Este vale $3.080 también Tiene las fresas, ¿no? Y las fresas de diamante que te mencionaba Cada sete de diamantes valen $60 pesos Obviamente para las de alta Entonces ya aquí que vean cuáles necesitan, ¿verdad? Entonces ahí traen cinco, ¿verdad? Traen cinco y de diferentes formas Muy bien ¿Horarios días que están? Horarios desde 10 de la mañana a 6 de la tarde Y domingos de 11 a 5 Tenemos catálogo También en WhatsApp En WhatsApp Es piso 9, local 901 y 902 Tfz Dental Te agradecemos mucho, ¿eh, Michelle? No, al contrario Gracias, continuamos Y amigos, hasta aquí el video de hoy Recuerda suscribirte aquí en la parte de abajo Deja tu poderoso like Compártelo con todos tus amigos Si les gustó Recuerden aquí en el piso 9 Y Sazaga 38 Todos los artículos dentales para todos ustedes Recuerden, todo el centro Un saludo lugar Nos vemos en la próxima Bye, bye Bye, bye Extra Bye, bye Gracias.